Leonel le entra al PRM y elijo al PLD. A juicio del vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Omar Fernández, no importa quién resulte victorioso en octubre próximo en las internas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD gane quien gane vendrá una división. Podría ganar el que sea, y cuando se le sumen los demás adeptos, que tampoco creo que se le sumen todos, para mí vendrá una división con ese partido en octubre, es natural, y sobre todo el PLDista, ve a Leonel como su presidente de siempre, aseguró el congresista del Partido Verde. Fernández dio sus declaraciones al participar en el programa El Despertador, que produce el grupo S1N, donde añadió, que los candidatos del partido morado todos juntos suman apenas un 20 y algo bajito. En ese sentido, el congresista aseguró que, producto de esa división, llegarán nuevos miembros a la Fuerza del Pueblo. Además, el diputado no descartó que hay una alianza con el PLD y otros partidos. En otro orden, Fernández consideró que al también congresista del PLD, Gustavo Sánchez, se le zafó a modo de broma a asegurar que en la organización política que dirige el expresidente Leonel Fernández hay un rey y un príncipe. El diputado reveló que al enterarse de la noticia cuestionó a Sánchez por sus declaraciones a quien le pidió que no lo ayude así. Él mismo me responde, no, es broma. Tú sabes que yo nunca pensaría que eso es así y parece que se le zafó en alguna entrevista o algo, dijo Fernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!